Advertencia, el siguiente fandoblaje está hecho con el motivo de mostrar nuestro trabajo sin buscar ningún fin de lucro. Amén. 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 Tengo los resultados de tus escáneres. Todo parece normal, no hay daño físico debido al accidente. Pero estoy preocupado por tu condición psicológica. Sé que no es fácil, pero debes comenzar de nuevo, Ethan No eres responsable de lo ocurrido Es mi culpa que Jason esté muerto Estaría vivo si lo hubiera cuidado mejor Fue un accidente, los accidentes pasan No puedes estar toda tu vida culpándote por la muerte de tu hijo Me voy, Charlene, miraré los informes más tarde Cancela todas mis citas de esta tarde Claro que sí, señor Oh, capitán, el agente Norman Jayden, del FBI, está aquí ¿Jayden? Claro Te estábamos esperando Tengo un poco de prisa, ¿te importa acompañarme? Hablaremos por el camino Sí, claro Quería presentarme antes de comenzar Pero creo que es mejor en otra ocasión, ¿no? No, no, ahora está bien Solo tengo que ir a la rueda de prensa Ahora vienen todos los días Créeme, no siempre es fácil encontrar algo que decirles Por suerte hoy tenemos noticias ¿Has conocido ya al Teniente Blake? Sí, lo conocí esta mañana Tiene sus propios métodos, pero es un buen poli Se llevarán bien ¿Sabes hacer el nudo de la corbata? Quizás Para serte franco, podría haber hecho esto sin el FBI Pero la prensa nos acosa Este caso del asesino del origami crece por momentos Y empieza a preocupar a nivel nacional Hay cientos de asesinos en este país Pero qué sé yo, este tipo es exótico Deja flores y figuras de origami Con algo así Y la ayuda de la prensa De pronto nos hemos convertido en el centro del universo He venido a detener a un asesino en serie Con todo respeto, señor Lo demás No me importa No, claro que no Lo único que te pido es que avances y rápido La prensa quiere un culpable ¿Cómo van las cosas en la escuela? La maestra dijo Que regresará a casa si llevo tarde otra vez Lo siento mucho, Sean Te prometo que ya no pasará ¿Bien? ¿Te pasa algo, Sean? No Yo estoy bien Hace mucho tiempo que no subo, Sean ¿Qué dices? ¿Me intentamos? Sí Vamos, papi Hazme volar Vamos, dale fuerte, papá Rápido Rápido, rápido Vamos, rápido El capitán Perry me dijo que me llevará a mi oficina Claro, señor Sígame ¿Esta? ¿Esta es mi oficina? Aquí es donde me dijeron que lo trajeras Si necesita algo, sabe dónde encontrarme 8 víctimas en los últimos 3 años Todos niños entre los 9 y 13 años Sin signos de violencia Las víctimas desaparecen en lugares públicos y a plena luz del día Los cuerpos aparecen ahogados en agua de lluvia Después de 3 a 5 días de... De haber... Desaparecido Los niños no fueron vistos nunca más Papá Papá Papá, ¿dónde estás? Papá Papá Jason No ¡No! 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 ¡Jean! ¡Jean! ¡No! 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 Este es el Teniente Blaze, Sr. Martins Cuéntale lo que pasó Fue esta tarde cuando fui al parque con mi hijo Jugamos ahí un rato Y después se subió al café Se montó uno de los caballos Cuando me di la vuelta Sean desapareció Exactamente a qué hora llegó al parque Trate de recordar con exactitud, Sr. Martins Cada detalle es importante Serían más o menos las 4 y 15 Sí, eran las 4 y 15 Los recuerdo perfectamente Porque vi el reloj cuando llegué al parque ¿Qué llevaba su hijo cuando desapareció? Él llevaba un saco Color café Y unos pantalones De color verde ¿Cómo pudo desaparecer Sean sin que lo notara? ¿No estaba usted junto al carrusel? Caminé solo un poco por el parque Solo unos cuantos minutos Pero cuando volví al carrusel Se había detenido Sean no estaba allí Usted dijo que llevó a su hijo al parque Después de la escuela ¿Por qué tardó tanto en contactar con nosotros Y reportar su desaparición? Lo estuve buscando por los alrededores Pensé que no iría muy lejos Muy bien Es todo por ahora Puede irse, Sr. Martins Seguiremos buscando a Sean en la noche Si tenemos más preguntas, lo llamaremos Espere Cree que el asesino del origami Escuche Probablemente su hijo se haya escapado y vuelva después ¿Y si fue el asesino del origami? Entonces tenemos cuatro días para encontrarlo ¿Encontraron algo? No, nada aún Pero lo estarán buscando toda la noche ¿Creen... ¿Creen que ha sido el asesino del origami? No es todavía seguro Pero es una posibilidad ¿Qué ocurrió, Ethan? ¿Cómo pudiste perder a Sean de esa manera? Nunca debiste perderlo de vista Por amor de Dios ¿Es tan difícil cuidar a un niño en el parque? ¿Por qué te fuiste, Ethan? ¿Por qué? ¿No fue suficiente con perder a Jason? Lo siento No quería decir eso Es que lo extraño tanto Sean, ¿qué ocurre? ¡Espereí el asesino de la mujer en la tierra! ¿Y eso es suerte? ¡Espereí el asesino de la mujer en la tierra! Está muerto. Está muerto y es por mi culpa. No, no lo es, Shon. Por supuesto que no es tu culpa. Daría lo que fuera para que reviviera de nuevo. Sabes, Shon, hay ciertas cosas que deben de pasar, aunque no queramos. ¿Por qué debe ser injusto, papá? ¿Por qué? Lo sé. No, 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 no.